Digamos que lo que era necesario se hacía y eso se legitimó. Ahora hay mucha gente que no tiene la necesidad, pero haciendo uso de esa costumbre está todavía abusando. Yo creo que esta es una de las batallas que le toca a Lima dar, pero hay varias más. Está la del transporte público, está el fin de las invasiones. O sea, estamos en un proceso, si lo vemos de largo plazo, es un proceso de que las ciudades pasan, que las urnas pasan. Esto que hemos visto hoy día parecía pandilla de Nueva York. Así es. Ahora, tú decías que con Castañeda tuvimos ocho años que se perdieron. En estos temas, en estos temas, el aporte y el tema de... En la cultura del civismo, en el asunto que digamos, creo que de manera muy bien con Andrade, en esto de las ciudades antes que... O sea, la ciudad tiene que ordenarse, ¿no? Y ahora más que nunca. O sea, una ciudad que está creciendo tanto, que tiene un país que tiene tanta economía en crecimiento, no puede seguir bajo las reglas del sálvese quien pueda. Nosotros hemos vivido muchos años bajo el sálvese quien pueda, pero ya no hay lugar para eso, ¿no? Ahora, pensando en el caso de la parada, ¿la resistencia es de los grandes comerciantes o es de este universo que vive de la parada? O sea, no digo el gran mayorista, sino... La resistencia es de todos. Está siendo liderada por los grandes comerciantes, pero en la práctica hay el fin de muchas actividades económicas. O sea, es el fin del estibador, que carga 120 kilos de peso, se acabó. O sea, es como un despido. En este caso es como si... O sea, no hay nadie que lo despida, porque es un trabajo informal, ¿no? Pero es un despido en la práctica, se acabó tu chamba. En el caso de los transportistas manuales es lo propio. Y luego, para la zona, sale la parada y es una bomba de neutrones económicas. O sea, se acabó toda la actividad con la penal. Y eso es muy fuerte. Pero la municipalidad, Marisa, lo ha planteado hace un momento, ¿no? En su última intervención, ha planteado una serie de programas. ¿Esto no ha convencido a estos sectores? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿hay un problema político de la propuesta? Sí, pero cuando los dirigentes se niegan, entonces ya la información no fluye. Y luego, sí es verdad, sí creo que Marisa Gleis tiene razón, que hay presencia de un radicalismo de izquierda que hoy día ya está claro y evidente, que hace apenas unos meses, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando conversamos con los radicales de izquierda y como ellos estaban indignados porque hablaban de los radicales de izquierda, bueno, resulta que era de la gente en Modal, sí, de Sendero, y todavía no habíamos sido tan conscientes de que pertenecían esos grupos, pero están ahí. Y entonces hay una alianza entre este grupo de economía informal, sub-economía, que maneja millones en la parada, que se ha aliado con la política, políticamente con Sendero, y Sendero ha tomado las fuerzas movilizables, un pequeño ejército ahí, y además que siempre han estado en San Cosme, y todo eso da como resultado, más la delincuencia que está ahí, más el pandillaje que está ahí, y que siempre estuvo, y hace, o sea, yo viví este asunto en Gamarra, y Gamarra estuvo cuatro meses parado porque también por el conflicto entre Andrade y Fujimori.